La inversión extranjera directa en Latinoamérica aumentó un 40% en el 2021, pero no recuperó niveles prepandemia. La región de América Latina y el Caribe recibió un total de 142.794 millones de dólares de inversión extranjera directa en el año 2021, lo que supone un 40.7% más que en el año 2020, aunque siguen sin recuperarse los niveles previos a la pandemia. En 2021, la región se recuperó de la fuerte caída de las inversiones que había registrado durante el primer año de la pandemia. Esta reactivación se constató en casi todos los países y el mayor crecimiento fue en el sector de servicios. En una región con bajos niveles de inversión, la inversión extranjera directa es fundamental para el diseño de una política productiva. En la edición de este año, además de presentar las tendencias recientes de la inversión en los países de la región, estudiamos el panorama de inversión y productivo en la industria farmacéutica y en la emergente industria de vehículos eléctricos, ámbitos donde es necesario que se utilice estratégicamente la inversión extranjera directa para fortalecer y desarrollar capacidades. Para lograr un impacto positivo de la inversión extranjera directa, es necesario articular las políticas de desarrollo productivo con las de atracción de inversiones de alta productividad en actividades que apoyen procesos virtuosos de desarrollo en términos de inclusividad, calidad del empleo, sostenibilidad ambiental, innovación y complejidad tecnológica. Las crisis en cascada que vive la región urgen definir estrategias para posicionar a los países de América Latina y el Caribe en el panorama mundial de las inversiones, con políticas que favorezcan la integración en las cadenas globales de valor y los procesos de desarrollo inclusivos y sostenibles. Según el informe anual, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2022, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región perdió participación como destino de las inversiones mundiales, que se incrementaron un 64% en el 2021 hasta los 1.6 billones de dólares y solo representó el 9% del total, frente al 14% que alcanzaba en el 2014.